Enfocándonos en bajar esas fluctuaciones de la mente mediante nuestra respiración. Vamos a visualizar nuestro tronco como un rectángulo, elevando de las axilas frontales, dándole peso a las caderas, a los glúteos. Vamos a elevar el esternón suavemente hacia arriba, pero los trapecios bajan. Suavizamos los dedos de los pies, las articulaciones de nuestras piernas. Tratamos de crear ese espacio en las costillas, la caja torácica, separando costilla por costilla con nuestra inhalación, sin que se levanten los hombros ni los trapecios. Vamos llevando las manos frente al pecho. Namasté. Inhalo y exhalo por la nariz. Exhalo todo el aire. Inhalo profundo. Amo. 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 OM OM Inhalamos y con humildad llevamos el cerebro a la altura del corazón saludando a nuestro ser interno Patan, Yalivike, Yesayengar, Gita todos los maestros y maestras el yoga agradecerles sus enseñanzas y agradecemos también este tiempo que nos estamos dando para nosotros bajamos las manos y vamos levantando la cabeza y abriendo los ojos nos ponemos de pie sacamos todo del mat nos paramos en Tadasana miren sus pies separan los dedos de los pies si no se separan solos agáchense y abran juntando esos dedos gordos separando los dedos chicos hacia afuera levanto un poquito un talón lo llevo hacia atrás levanto el otro talón lo llevo hacia atrás que se expanda vertical horizontalmente y absorbo esa energía de la tierra que va por mis pies activo mis piernas se eleva la energía por delante y también por detrás de mis piernas hasta mis cutigiales van hasta los glúteos y aquí la parte baja del glúteo suave empuja hacia adelante pero sin irse con el peso adelante peso a los talones peso a los talones sube la energía por delante y por detrás y aquí suave empujo hacia el frente pero la parte alta del muslo resiste hacia atrás sigue elevando por la cara frontal del tronco la piel pero de los trapecios la única parte que baja la piel de los trapecios hacia los glúteos extiendo brazos quedo ahí mirándose el frente trato de tomar conciencia de los brazos tríceps bíceps los llevo hacia el hueso activando esos brazos dependiendo de las piernas hay piernas en equis que se juntan las rodillas otras que son más arqueadas yo tenía piernas más arqueadas tenemos que absorber la cara externa de las piernas una a la otra o las piernas que son más en equis quizás poner un bloco o un libro para separar esas rodillas y que las piernas corran los huesos tienen que estar alineados con su articulación entonces claro yo puedo dar una indicación que es buena para mí pero no buena para ti ustedes son los maestros yo soy la instructora ustedes tienen que ir observando su cuerpo escuchando su cuerpo y haciendo los ajustes dependiendo también de las lesiones que tengan los dolores tu biografía de repente uno tensa mucho y se puede lesionar o de repente uno está un poquito flojo y le cuesta y suelta pero tiene que darse fuerza darse ánimo también necesitamos esa energía le damos peso al pie derecho giramos pie izquierdo hacia afuera para rikshasana rodillas afuera tomamos tobillo y llevo el pie más cerquita del pubis lesiono el borde interno de mi pierna derecha y que no se salga la cabeza del fémur afuera suave alargo de ingles la rodilla y absorbo de la rodilla hacia el glúteo para llevar el glúteo más adelante y abrir más esta ingle presiono el dedo borde y metatarso de mi pie derecho al piso el ombligo resiste hacia la derecha extiendo brazos si puedo o quiero con las manos en las caderas si estoy con el equilibrio fatal porque hay días que no estoy con el equilibrio fatal pueden dejar la rodilla tocando la pared o estar cerca de una pared y apoyarse con la mano en caso de perder el equilibrio extiendo brazos y solo si no se deflectan los codos voy a juntar las palmas de las manos respiro extiendo hacia el cielo presiono el dedo chico de mi pie izquierdo contra la cara interna de mi muslo para abrir más esa rodilla que no se levante esa cadera izquierda bajo y cambio vamos con el otro pie peso mi pie izquierda giro el pie perdón giro la pierna derecha afuera tomo tobillo presiono el dedo gordo metatarso talón interno de la pie izquierda apoyo el dedo chico contra el muslo sobre todo empujo desde el dedo chico de mi pie derecho para abrir más esa ingle absorbo por la cadera externa ombligo resiste hacia la izquierda brazos de Urva Hastasana o junto a las manos si puedo extender esos codos que no se levante esa cadera derecha ombligo resiste hacia la izquierda respiro 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 bajo vuelvo al centro Garudasana opción 1 vamos con la pierna derecha arriba giro atrás y engancho pero absorbo esa grande hilo tibial hacia mi cadera que no se nos venga la rodilla para allá hacia mi cadera trato de juntar esos glúteos hacia el sacro ambos dos si no puedo, voy hacia la pared me apoyo en la pared, apoyo los glúteos y voy con una pierna y si puedo ayudarme con mi misma mano a enganchar el pie o quedo ahí si puedo, engancho o si es muy difícil, también podemos hacerlo en el suelo de esta forma voy así junto tibias, una a la otra y si puedo más que ir desde el pie así de otro ser el pie no junto tibias, junto tibias junto tibias y de ahí, pum pasa solito el pie al otro lado ¿vale? me vayan contorsionando su pie opción pared, opción en el suelo vamos para Garudasana vamos con la pierna derecha primero quedo ahí van a irme las caderas acuérdense de absorber ese glúteo hacia el sacro el glúteo derecho que no se separe tanto del sacro respiro miro un punto fijo extiendo un poquito esas piernas las absorbo coxia a pubis bajo cambio piernas vamos con la otra ojo no pasé esto absorbo bandida tibial hacia mi cadera glúteo izquierdo hacia el sacro elevo el pubis elevo el abdomen quedo ahí recuerden si no en la pared o en el piso la rodilla que mira hacia adelante se me va hacia el lado sienta la compactación de la cabeza de los febres suelto la basana vamos con los brazos extiendo brazos y voy a ir con el brazo derecho por arriba y quedo así puedo giro más y voy palma con palma entonces vamos de esta forma quedo si no puedo quedar ahí y trato de ir juntando los dorsos de las manos si puedo hago todo el giro vale vamos a ir con piernas y con brazos vamos con la pierna derecha por arriba entonces vamos a ir con el brazo izquierdo por arriba queda ahí si no puedo quedo acá y abrazo los hombros si me cuesta mucho hago solo piernas si puedo un poquito más junto a los dorsos de la mano si puedo un poquito más completo la postura extiendo me extiendo el cielo elevo sus brazos que los antebrazos no vayan hacia la hacia mi cara respiro suelto 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 piernas vamos con la otra la voy a poner de lado vamos con la pierna izquierda arriba por detrás y si va la pierna izquierda para arriba entonces va el brazo derecho abrazo hombros quedo ahí o completo dorso de las manos presiono con el dedo gordo con el neta tarsu al piso al piso y me elevo la postura respiro y suelto brazos suelto piernas giro hacia el frente ahora necesitamos un cinto o tomo con el dedo del pie den un segundito vamos a tomar el dedo gordo o con el cinto y quedo aquí parutita padangustasana mano de las caderas y extiendo piernas adelante llevo el hombro hacia atrás extiendo la pierna respiro punto atrás que no se vaya el muslo derecho hacia adelante pecho arriba flecto pierna y cambio presiono el dedo gordo al piso metatarsu puedo quedar aquí o si puedo un poquito más extiendo pierna hombro atrás respiro eso si puedo más levanto más la postura yo que estoy con problemas isquiotibiales hace años no puedo levantar más la pierna si puedo llevo la pierna más arriba bajo dadasana vamos a la pared opción uno hacerla en el centro del mat o si no apoyar con los glúteos en la pared flecto la pierna izquierda para medio lodo ojo no hay que contorsionar el pie entonces tengo que tomar desde el tobillo y que se alargue el talón el ego con mucho cuidado con mi rodilla ojo las personas que tengan problemas en la rodilla este mejor que no lo hagan si no lo han hecho antes o también si tienen un cinturón pueden tomarlo de esta forma y hacer esto para hacer espacio en la rodilla pero con mucha suavidad con mucha suavidad si no lo han hecho antes no lo hagan por favor entonces estamos en la pared tomamos el tobillo alargo el talón y voy con mucho cuidado a llevarlo en la ingle contraria y una vez para salir de la pared voy a llevar suavemente la parte posterior de la rodilla hacia el glúteo y el glúteo fuera de la pared quedo ahí si no quedo acá y voy hacia adelante si no puedo quedar acá también y si puedo hacerla sin pared la hago sin pared dejo el pie ahí apoyado haciendo brazos arriba absorbo como lo hacíamos en vrikshasana de la rodilla posterior a glúteo el muslo gira externamente si puedo bajo dejo que el glúteo venga hacia mi espalda relajo por completo el tronco relajo el abdomen ahí volvimos estoy acá completamente relajado el tronco la pierna eso sí la pierna derecha está activa el muslo está activo voy hacia el frente inhalo subo y bajo cambio si necesito pared pared sino al frente vamos de nuevo giro el muslo hacia afuera vale giro completamente el muslo derecho llevo mi tobillo haciendo largo la parte interna del tobillo alargando hacia el talón llevo el pie hacia arriba con mucho cuidado con esa rodilla que no son los momentos de ir a un hospital absorbo la cara externa de la pierna de rodillas al glúteo quedo ahí puedo quedar firmando el pie glúteo en la pared y si voy a salir de la pared proyecto la rodilla hacia el piso el muslo sigue girando externamente inhalo exhalo y bajo suelto por completo cabeza tronco trapecios no pero si el abdomen respiro absorbo la cadera externa de la pierna que está en el piso en este caso es la izquierda inhalo subo y me caí y bajo adho mukha shonasana manos en el piso salto camino adho mukha extiendo piernas extiendo brazos presiono con las palmas elevo esa energía por el tronco isquiones al cielo y bajo por las piernas proyectando las pantorrillas para bajar ese talón al piso abro detrás de la rodilla la corva respiro rodillas al piso y descanso separo rodillas junto a los gordos adho mukha virasana llevo más adelante la cara frontal la cara frontal del tronco de pubis esternón no es que baje y bajo así y llevo con la cabeza no quiero alargar la cara frontal alargar la cara frontal para eso siento también una fuerza que me impide hacia adelante entonces de las caderas como si tuviera una cuerda de las caderas hacia atrás y otra llevo los brazos hacia adelante para alargar ambos costados del tronco más adelante camino con la yema de los dedos adelante más pecho adelante y de a poquitito voy llevando la frente hacia el piso y me quedo respiro ahí y observo con los ojos del espalda y atrás donde está el silencio donde está la conciencia y voy soltando las tensiones y vamos a hacer para convertirnos no hacer por hacer queremos hacer para ser mejores personas crear un mundo mejor más justo sin patriarcado con más amor con más cariño pero también el cariño tiene que partir por nosotros hacernos cariño cuidarnos por eso la práctica tiene que ser con benevolencia con firmeza con fuerza exigirse pero también con suavidad con amor para no lesionarse llevo las manos bajo los hombros presiono y subo observo acá necesitamos una frazada o una toalla algo así que sea un poquito más resfaloso para el piso o sea que no sea resfaloso para el piso que uno se pueda deslizar doble en su mar y miro es bueno saber ir en algunas posturas otra hay que tener cuidado para no lesionarse pero observo acá vamos a ir con mi pie izquierdo sobre la manta pierna derecha flexada en 90 grados y vamos a ir de virada de la zona 1 a virada de la zona 3 entonces con la pierna atrás voy me va a ser más fácil hacer ese movimiento si quiero puedo tener una silla al frente para apoyar las manos o una pared entonces vamos a ir atrás a vira de la zona 1 extiendo pierna voy adelante a vira de la zona 3 voy atrás voy adelante voy atrás voy adelante y ahí lleva de los dedos del piso elevo la pierna elevo la pierna extiendo la pierna atrás pecho adelante bajo vamos atrás con cuidado con control voy adelante ahora si puedo extiendo pierna si me caigo manos en el piso mirada de la zona 3 o manos sobre el respaldo de la silla flexo pierna y voy atrás última vez voy adelante la rodilla la rodilla que no se meta hacia adentro extiendo pierna flexo y voy atrás bajo adunca es súper exigente esta postura para las piernas para los glúteos respiro si prefieren si prefieren hacerle el mat háganle el mat da más control aquí da como equilibrio precario vamos con la otra apoyo el pie derecho sobre la manta y vamos mira ahora sana 1 voy adelante voy atrás voy adelante llevo el tronco hacia abajo y adelante voy atrás voy adelante voy atrás extiendo la pierna atrás voy adelante lleva los dedos al piso extiendo pierna extiendo pierna atrás extiendo la otra también desde el ligamento interno de la rodilla subo para que no se levante la cadera extiendo la pierna atrás flexo subo vamos a vira 3 voy adelante apoyo las manos sobre la silla o extiendo pierna resisto con los brazos respiro flexo bajo vira 1 voy de nuevo vamos última vez que no se meta la rodilla hacia adentro resisto resisto con los brazos bien extendida bajo el tronco pero las manos no flexo y voy atrás adho mukha ya más respiro y adho mukha vuelvo a a tranquilizar mi respiración bajo la velocidad de mi mente para eso llevo la respiración hacia mi mente rodillas al piso y observen y observen acá vamos a ir ahora de trikonasana a ardachandrasana pueden hacerlo con pared o en el centro de la sala con pared idealmente espalda ¿vale? que estén acá de trikonasana me pide la pantalla flexo y pardachandrasana ¿vale? y así queda la pared idealmente si pueden sacar el glúteo de la pared mejor ahora y dejan el talón apoyado flexo y bajo trikonasana el resto lo vamos a hacer en el centro vamos con vamos a girar todo el pie perdón toda la pierna derecha afuera giro 15 grados del pie izquierdo extiendo brazos inhalo exhalo y alargo alargo no miro hacia arriba miren hacia el frente flecto la pierna yema de los dedos en el piso como si fuéramos a pardachandrasana pero el pecho sigue hacia mirando el cielo el ombligo también avanzo un pasito y avanzo con mi mano avanzo otro pasito dejo la mano ahí y a medida que voy extendiendo la pierna voy extendiendo perdón la pierna base voy elevando la pierna arriba pecho arriba ombligo al cielo quedo ahí talón interno firme activo para que la la pierna quede ahí activo la cara interna y la pierna flecto alargo y extiendo subo giro el pie salto tabasa cambio el lado separo giro el pie giro toda la pierna afuera extiendo brazos inhalo exhalo alargo 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 tomo el tobillo miro al frente no al cielo flexo la pierna apoyo el yema de los dedos como si fuéramos aparsa con asana quedo con el brazo arriba o en la cadera avanza un poquito y avanzo con mi brazo en línea el dedo chico con el dedo gordo rodilla hacia atrás vale que no se nos venga adelante hacia atrás y en la segunda respiración subo y a medida que voy extendiendo la pierna de base activo el talón de arriba el talón interno y elego la pierna pecho al cielo ombligo al cielo le doy peso a ese dedo gordo se me tratase que se quiere levantar de la pierna de base respiro me toman de la mano de arriba no está todo el peso en mi pie de base tengo que elevarme en la postura fleto alargo y subo giro y junto vamos de nuevo vamos separo extiendo brazos giro el pie izquierdo y giro toda la pierna derecha inhalo voy a poner así alargo 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 el tronco glúteo lejos llevo ambos glúteos juntos que no se separen esos glúteos eso ahí axila lejos de la cadera extiendo el brazo arriba flexo pierna apoyo leyendo los dedos detrás del pie voy alargo brazo voy a correr un poquito para no salir de la cámara ahí voy un poquito más avanzo con el pie nuevamente rodillas que no se venga hacia la cámara rodillas hacia atrás y voy arriba respiro flexo pierna alargo y bajo trikonasana y subo cierro junto vamos con el otro lado separo pies giro pie derecho abro pie izquierda y voy sexto pierna quema los dedos al piso vengo con un piecito alargo brazo vengo nuevamente con el pie y extiendo pierna arriba elevo elevo me voy extendiendo la pierna base voy levantando la otra talón interno totalmente activo pero la postura es de elevación me estoy elevando no estoy queriendo caer al pensar que me estoy elevando te quito peso a la pierna no me siento pesada en la postura puedo permanecer ahí respiro llevo mi respiración hacia mi cuerpo llevo la respiración hacia mi mente flexo alargo la pierna trikonasana y subo miro pie punto tadasana utanasana para relajarnos ya sea en la pared o separo pies tomo codos vuelvo el tronco si tengo problemas en la espalda manos en el piso o medio utanasana manos en la pared o sobre una silla trapecios arriba me tomo los codos y cuelgo el tronco firme las piernas más peso hacia los dedos gordos que los glúteos pertenezcan a la columna que no se queden agarrados con las piernas inhalo y subo parivrita ardachandrasana se nos puso difícil la cosa podemos hacerla en el piso en la pared o al centro de esta forma muy oscuro voy a prender una luz vamos entonces a observar acá ardachandrasana es la que hicimos recién entonces opción de la pared podemos tomar la distancia aceptándonos en el piso ver donde llegan mis piernas y ahí es donde me voy a parar con los pies juntos puedo tener un bloc para mi mano o una silla para mi antebrazo llevo la pierna izquierda atrás pierna derecha de base y llevo mi mano derecha en línea el dedo gordo de mi pie con el dedo gordo de mi mano y giro giro el pie que está en la pared está mirando hacia el piso y tuerzo y extiendo brazos arriba la cadera derecha que no se ve hacia la axila sino que se vaya hacia la pared y extendía totalmente mi pierna que está en la pared meto el homóplato izquierdo pero no voy con la cabeza la cabeza en línea con el sac pero no voy con la cabeza más adelante porque pierdo el equilibrio bajo junto pies y vamos con la otra pierna dedo gordo en línea con el dedo gordo de la mano llevo mi pierna derecha atrás mano en la cadera extendida la pierna de atrás y voy torciendo 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 sin apretar el pubis extendida la pierna de atrás meto el homóplato derecho me tiran de la mano hacia arriba y bajo uttanasana pies separados vuelvo el tronco quedo ahí uy el tiempo como se pasa vamos a repetir con la pared o la vamos a hacer sin pared para eso vamos juntos separo piernas vamos a llevar el pizquete hacia fuera todas las caderas van a girar como si hiciéramos paridrita trikonasana giro el tronco y tomo el tobillo o llevo la mano al piso fleto la pierna y llevo mi mano en línea con mi dedo gordo vale y voy extendiendo 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 y la pierna de atrás firme y voy girando en el tronco puja la pierna de atrás me tiran de mi brazo arriba bajo y subo cambio pueden repetir en la pared vale extiendo brazos extiendo piernas giro caderas giro pierna derecha giro por completo la cadera inhalo y al exhalar voy con mi mano izquierda a tomar tobillo o con la yema de los dedos en el piso ya sea por fuera o por dentro pero dejo en línea el dedo gordo de mi pie con el dedo gordo de mi mano flecto pierna flecto pierna tuerzo el tronco inhalo y al exhalar voy extendiendo pierna arriba firme la pierna atrás firme y giro en el abdomen en el pecho metelo en un plato izquierdo y bajo dale y subo cierro y descanso glúteos en la pared puedo relajar por completo el tronco la cabeza en uttanasana quedo ahí nos acostamos en el suelo ahora y extiendo brazos en línea hombros codo muñeca extiendo piernas palmas hacia el cielo pulga pulga plasar y tapadasana elego los talones internos alejo la parte alta de los muslos de mi abdomen opción opción 1 voy con las piernas afectadas hacia el codo izquierdo pero presiono el hombro derecho al piso también el ombigo va hacia atrás y mis costillas posteriores tratan de no despegarse inhalo subo cambio presiono el hombro las costillas ombligo hacia atrás que no se levante el hombro izquierdo respiro que no caigan las piernas al piso están en el aire quieren mis rodillas ir a tocar mi codo derecho vuelvo al centro repito si puedo extiendo las piernas hago un leve acomodo las caderas hacia la derecha inhalo y extiendo piernas pies hacia mi mano derecha perdón mi izquierda presiono el hombro derecho al piso miro hacia mi mano derecha espero que no sea corte porque se tiende a cortar miren y se va este pie hacia adelante vuelvo voy a alargar más mi pierna derecha inhalo y voy alargo más mi pierna derecha más 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 y presiono mi hombro derecho al piso inhalo subo cambio caderas hacia la izquierda inhalo y voy alargo más mi pierna izquierda ahora más 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 y presiono mi hombro izquierdo al piso subo vuelvo al centro giro mi cadera hacia el otro lado presiono presiono mi hombro izquierdo perdón mi hombro derecho subo cambio caderas alargo mi pierna izquierda presiono mi hombro izquierdo más alargo mi brazo izquierdo subo y quedo abrazo rodillas piernas hacia el pecho garudasana flectamos la pierna derecha por sobre la izquierda lo que hicimos de pie de esta forma puedo juntar atrás o no y abrazo rodillas al pecho extiendo brazos y voy con mi rodilla derecha hacia el codo izquierdo ahora si dejo caer dejo caer las piernas pero suavemente le doy peso a mi hombro derecho vuelvo al centro cambio cruce voy hacia la derecha suave el hombro izquierdo que no se levante y si llevo los pies hacia el piso respiro 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 por el cuerpo para el cuerpo respiro por la mente para la mente vuelvo al centro saco el cruce rodillas al pecho tomo el borde externo de las piernas separo mis piernas separo mis muslos solo si puedo vamos a tratar de llevar de tomarnos como me pongo para que me vean a ver de esta forma tal vez miren levanto los glúteos pies juntos pero voy a tomar ya sea con un cinto con una corbata con lo que sea tomo mis tobillos glúteos hacia arriba y voy a ir separando mis rodillas separando mis rodillas pero elevo los glúteos no de abdomen glúteos voy separando mis rodillas y hago vada con asana separo rodillas quedo ahí tomando tobillos glúteos en el aire plantas de pies un poquito apoyadas pero tratando de que vaya planta de pie con planta de pie alargo de la rodilla respiro tenis no si a o o o o o levanto glúteos y suelto pies bajo relajo abdomen relajo piernas si no estoy relajando las piernas pongo un cruce simple de piernas y respiro para terminar vamos a hacerse dudando ya sea con un bloc o con cojín de yoga o si no tienen cojín de yoga armamos una frazada dos frazadas envueltas con un rol les muestro abríguense porque ya vamos terminando si no tienen bloc pueden poner una pila de libros altitos que queden de esta forma si puedo más altitos de esta forma me elevo glúteos llevo el bloc en la zona del sacro y entre los glúteos no en la lumbar quedo ahí con las palmas hacia el cielo hombros en el piso solo si puedo extiendo una pierna y extiendo la otra si tienen cinto pueden dejar un cinto para los muslos para que no se separen tanto las piernas pero no se lo pongan tan apretado tampoco y alargo mis talones internos hacia adelante queda ahí el resto bueno para salir levanto bajo levanto bajo de la tercera saco el bloc con los libros y voy vertebra por vertebra pero ideal que se queden por lo menos unos 3-5 minutos si no tengo bloc pueden hacer con el bolster o con un rol de mantas de esta forma ya le hemos mostrado antes hacen un rol después con otra manta envuelven el otro rollito y así van haciendo una especie de bolster ¿vale? ¿para qué? para hacerse tu banda de esta forma la idea es que los trapecios vayan hacia los glúteos no hacia el cuello entonces yo me apuesto sobre mi rol y voy deslizándome ojalá que los trapecios queden tomados arriba y voy bajando 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 hasta el cuello queda largo mis trapecios quedan en dirección de mi glúteo pueden poner un mat si quieren arriba del cojín brazos hacia el cielo mis hombros tocan el suelo mi pecho está abierto y extiendo una pierna y luego la otra puede ser sobre otro cojín un pisito lo que tenga quedo ahí palmas hacia el cielo y relajo por completo pueden hacer el comblo o este quedarse ahí unos minutos luego pueden tomar subtabada perdón ovada konasana o cruce simple en el cojín sin que moleste la lumbar y luego van descendiendo el piso para hacer shavasana pueden dejar el cojín de forma horizontal para detrás de las rodillas y palmas hacia el cielo pero quédense en las que les acabo de decir por lo menos unos tres cinco minutos y luego otro shavasana de cinco minutos más abrigaditos abrigaditas porque hace frío permanezco en la postura con los ojos cerrados aquí en el cuerpo y voy soltando con cada exhalación la belleza del yoga reside en que el yoga no necesariamente cambiará el mundo para ustedes sino que los cambiará a ustedes para que transformen este mundo para que transformemos todos juntos todas juntas este mundo nuevo que queremos y suelto y me entrego no tengo nada que hacer no tengo que salir corriendo piensen en ninguna parte traten de permanecer ahora un rato más un tiempo ahí simplemente respirando simplemente siendo y y leo y y y y Gracias.